¿Qué es el cham es un alcalinizante a base de cáscaras de huevo recicladas? que busca sustituir el uso de la cal en el proceso ancestral de la anistamalización, el cual consiste en cocinar maíz seco para poder usarlo para hacer masa de maíz, hacer tortillas, hacer harina o hacer cualquier derivado de maíz. Nuestro proyecto ayudaría a Guatemala de muchas formas, pero principalmente consideramos que una de las más importantes es fomentar la sostenibilidad y el reciclaje, ya que está hecho a base de cáscaras de huevo que son un desecho en la industria de alimentos. También creemos que es una forma de mantener la tradición milenaria de la anistamalización, que es una parte muy importante de nuestra cultura y de nuestra alimentación. Y logramos crear un producto equivalente en sus propiedades físico-químicas al producto que se usa actualmente para hacer anistamalización, pero el nuestro sería de una forma sostenible.